Si tuviera que resumir este hermoso crossover sería con el meme de me atrapaste es cine, pues me dio gusto ver a Lupin pero me dio aún más gusto ver a las chicas del grupo criminal menos criminal que he visto y me refiero a Ojos de Gato. Hoy hablaremos sobre el enfrentamiento inesperado entre ambas franquicias. Las chicas de Ojos de Gato viven su vida normal robando obras de su padre el misterioso artista Heinz, hasta que un día se topan con el legendario Lupin III quien también tiene interés en las obras de su padre, lo que parece ser una búsqueda por los cuadros de Heinz poco a poco se tornará en algo más personal y peligroso para Lupin y las hermanas Kisugi. Básicamente lo mismo que dije en mi short, este crossover mantiene la esencia de ambas franquicias, la irreverencia de Lupin, la sutileza de Ojos de Gato, los robos de obras de arte, las técnicas de ambos personajes, etc. No hablaré mucho de aspectos estéticos o técnicos ya que la película cumple muy bien con estos elementos, recreando canciones icónicas de ambas franquicias y consiguiendo mezclar sus personalidades. La animación fue en 3D y, al menos para mí, cumple su rol de brindar movimientos fluidos, explosiones, etc. Un punto extra por la canción tema y por el regreso de Henri, la compositora del legendario tema de Ojos de Gato. Aunque los años no pasaron en vano, Henri nos regaló una composición soberbia y que encontrarán en la descripción. La historia cumple y punto, tiene su inicio, su nudo, su desenlace y el desarrollo lo complementa con momentos indispensables como el dúo Toshi y Zúñiga, ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Ok, ok, el dúo Toshio y Zenigata, Lupin controlando al trío Kisugi, el rostro del padre de las hermanas Kisugi, etc. Finalizaré con el doblaje latino. Esperaba que este fuera en Los Ángeles con algunas voces de las series originales como Roberto Alexander en el rol de Toshi. Gabriela León como Tommy. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Ok, ok. Gabriela León como Itomi. O Víctor Miles Jr. como Aramis... ...como Arsenio Lupán III. Pero finalmente se optó por un doblaje hecho en Argentina que, para nuestra fortuna, recuperó al cast original de Lupin parte 6. De ellos no hablaré mucho ya que en resumidas palabras cumplieron un buen papel como en su proyecto anterior. No obstante, extiendo mis felicitaciones a Agustina Longo, Annie Rojas, Mariana de Iraola, Juan Carlos Valdín Centeno y Alan Canan como el cast de Ojos de Gato en latino. Supieron plasmar con sus voces los sentimientos de los personajes y estar al mismo nivel que el cast original. También tienen el plus de usar los nombres de los personajes en su idioma original. Ya nos emocionamos y todo, pero lo cierto es que la película peca en tres elementos clave, al menos para mí. El ritmo, la química entre personajes y la ausencia de ciertos elementos. Vamos por partes. La película inicia bien, pero luego del primer robo de Lupin y Ojos de Gato, todo va muy rápido. Su primer encuentro, la búsqueda por el tercer cuadro, la relación entre Lupin y las hermanas, la relación de Lupin y el padre de las chicas, las intenciones del villano e incluso el final. No hay momentos para enfatizar alguno de estos elementos. Supongo que se tenía temor por aburrir al público o cansarlos con temas clave como el amorío entre Toshio y Tomi, la relación de amor y odio entre Lupin y Fujiko, la torpeza de Toshio y Zenigata, etc. Si bien existe una química entre personajes de ambas franquicias, no hay tiempo para desarrollarlas como se debe. Es poco lo que vemos del dúo más torpe de detectives como la interacción entre las hermanas con los aliados de Lupin, y eso que omitieron a personajes que, al menos para mí, merecían aparecer como lo son la compañera Asaya, Mitsuko Satani en japonés o el jefe. La primera era todo lo que le faltaba a Toshio en su serie, inteligente, desconfiada y con sentido común, algo que hubiese sido interesante de ver al lado de Zenigata. Por otro lado, el jefe era quien daba las órdenes, obtenía información sobre ojos de gato y era el complemento gracioso de Toshio. Asumo que la ausencia de estos personajes se debe en la aparición de Zenigata, mal que bien es el único personaje que suele resistir a los engaños de Lupin. Ojalá ambos personajes regresen en un futuro proyecto o crossover con Lupin, ya que el final quedó abierto a esa posibilidad por las declaraciones de Fujiko, y porque francamente este crossover tiene potencial para nuevas aventuras. Con todo y errores, este crossover obtiene un merecidísimo 8. No será perfecta, pero es uno de los muchos y muy decentes crossovers de Lupin y de lejos el mejor crossover de Cat's Eye. Prácticamente revivió a esta franquicia de TMS Entertainment y la complementa con la experiencia de Lupin. El hecho de hacerlos cercanos por ser ladrones y tener como nexo al misterioso artista Hines hizo muy creíble esta relación entre personajes. Se sentirá corta y apresurada, pero al menos brindó gratos momentos. Fue un gusto ver interactuar a Jigen y Goemon con Itomi y Rui Kisugi. Lo mismo para Toshio y Zenigata. Me gustó la relación tipo hermano mayor entre Lupin y Aikisugi. Hubiese sido genial ver lo mismo con las otras hermanas, pero bueno, algo es algo. Así que, habiendo dicho esto, pueden ver la película por Prime Video. Las series originales también están en esta plataforma, pero si son pobres como yo, entonces en la descripción les dejaré un link para que puedan ver ambas series. Eso fue todo por el video de hoy. Nunca pensé ver a Ojos de Gato junto a Lupin, menos mal, ambos estaban de aniversario y por ende se creó este crossover. No obstante, quisiera leer sus comentarios al respecto. ¿Qué les gustó o disgustó de esta película? No olviden que los leeré con gusto. Sin más que decir, me despido. Ya ustedes saben qué hacer, yo solo diré que este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.